Buenos días. Agradecer la presencia en una última sala MAC que hemos aprovechado para convocar al Consejo Regional Agrario, un Consejo Regional Agrario intenso, en el que hemos estado abordando y seguimos abordando temas de bastante interés para el sector de nuestra comunidad autónoma. En primer lugar, hemos abordado aquellos sectores que vamos a apoyar desde la Administración Autonómica que no habían estado incluidos en las anteriores propuestas por parte del Ministerio. Incluso hemos analizado y vamos a apoyar a algún sector a mayores de los que inicialmente teníamos pensados. En este caso van a ser las aves de puesta, los pavos, todo el sector porcino, tanto el cebo como las reproductoras. Y vamos a incluir también aquellos terneros que se ceban en la propia explotación y que de alguna manera habían quedado fuera del segundo pago cárnico por parte del Ministerio. Y aparte vamos a incluir también aquellos regadíos de remolacha, patata y otras hortícolas que hayan visto incrementado mucho sus costes mediante la utilización de energía, sobre todo en riego de sondeo. Y estamos analizando la posibilidad también de apoyar en algún caso a los regadíos de aquellas zonas que hayan visto limitadas sus posibilidades de riego a lo largo de primeros del mes de agosto. Eso va a suponer un incremento del presupuesto de la Administración por encima de esos 10 millones que teníamos inicialmente previstos y veremos a ver hasta dónde tenemos capacidad financiera para apoyar esos sectores. En segundo lugar, hemos analizado un poco la situación de la ganadería, fundamentalmente a nivel de sanidad, donde hemos comentado que a nivel de tuberculosis caprina solamente ha habido una positividad en toda la región, con lo cual seguimos estando oficialmente indemnes de esa enfermedad. Lo mismo pasa con la brucelosis bovina. Y en el caso de la tuberculosis bovina, pues tenemos resultados bastante positivos de momento en la mayor parte de las provincias de la región. Contar que a finales del 23, previsiblemente la Unión Europea ya a Burgos, Valladolid y León les califique como oficialmente indemnes. Lo mismo pasará en el 24 para Zamora y se iniciarán los trámites en Soria en el año 25. Hemos comentado también la preocupación que tenemos en la provincia de Salamanca, fundamentalmente en la zona de Vitigudino, pero yo pienso que cada vez se está extendiendo un poco más la preocupación a lo largo de toda la provincia y por ese motivo tenemos convocado al grupo de trabajo de tuberculosis bovina para el día 14, en el que avanzaremos una serie de ideas de cara a modificar el protocolo que se aplicará para el próximo ejercicio. A partir de ese momento, una vez que vayamos definiendo con el sector cuáles son los ámbitos que podemos y que no podemos modificar y que lo vamos a hacer de manera conjunta con ellos, un poco para simplificar y compaginar un poco lo que hemos dicho muchas veces, lo que es la parte de control, pero no la parte de erradicación, intentar erradicar lo más posible, pero sin cargarnos la ganadería y luego teniendo bastante claro que hay que ejercer cada vez más control en la fauna salvaje, que pensamos que tiene una importancia bastante considerable en la sanidad. También hemos estado abordando posibilidades de mejorar todos los temas de vallados, que pueden ser uno de los puntos en los cuales sí que puede haber una cierta afección. Luego hemos tratado el tema de los incendios. En primer lugar, la consejería ha transmitido que desde el primer momento ha sido la Administración que antes ha puesto fondos para que el sector ganadero y apícola tuvieran alimento y agua desde el minuto uno, aproximadamente entre las dos aplicaciones presupuestarias estaríamos hablando de un millón trescientos mil euros. Hemos comentado, lógicamente, que no se va a paralizar ese apoyo y que se va a mantener durante los meses siguientes, mientras siga habiendo problemas en las diferentes zonas. Y también hemos estado comentando que estamos analizando uno por uno todos los problemas que ha habido en vallados, en caminos, en infraestructuras ganaderas, en colmenas, en todo lo que es un poco la afección agrícola y ganadera para ejercer actuaciones posteriormente sobre ellas. Y un acuerdo de consejo es el que vamos a pedir de manera oficial mañana a la Consejería de Economía y Hacienda que incluya a nuestro sector dentro de la orden de ayudas que ha sacado para dar hasta cinco mil euros por autónomo, por pyme, por el tema del lucro cesante. Pensamos que la situación de la ganadería también es preocupante y también tiene un lucro cesante que cubrir. Y, por tanto, pensamos que no debe haber quedado fuera de esa orden de ayuda. En cuanto al siguiente aspecto que hemos tocado, que es un poco el tema de la sequía, pues, por un lado, todos nos hemos sorprendido porque, de alguna manera, el Ministerio sigue riéndose un poco de todos nosotros. De alguna forma, no existe una convocatoria oficial de mesa de sequía desde hace ya muchísimo tiempo, porque la que se efectuó en marzo fue única y exclusivamente otro grupo de trabajo en el que se visualizó un poco lo que iban a ser las medidas fiscales que normalmente se ejecutan año tras año en determinadas zonas. La reunión que se plantea para el lunes es una reunión meramente técnica, pero, aun así, sí que, de alguna forma, vamos a trasladar al Ministerio. Por un lado, que consideramos que el sector agropecuario se encuentra bastante perjudicado, o sea, que no solamente hay que bajar el IVA del gas para las empresas energéticas o que lo consuman o para los particulares, sino que, en nuestro caso, planteamos la necesidad de que el Ministerio tenga medidas similares en cuanto a aportes para disminuir el coste del fertilizante, de los carburantes, apoyos fiscales, disminución de IBI, etcétera, etcétera. Eso, por un lado, a nivel económico para el sector y, por otro lado, también lo que es posiblemente más trascendente. Hemos planteado que, de alguna manera, se empiecen a atender alguna de las necesidades de política hidráulica que tiene la región y que, realmente, aunque ayer pareciera que el ministro aportaba mucho, realmente no aporta nada, porque todos los fondos que se supone que planteo para Castilla y León son fondos ya comprometidos, bien a través del convenio con Sellasa o bien a través del fondo del PRTR, que son los 84 millones de euros que se van a ejecutar en estos próximos años. Con lo cual, de alguna forma, la exigencia es que Castilla y León sea como mínimo, tenga un porcentaje similar a la media de España en superficie de regadío, que tengamos la capacidad de incrementar nuestra regulación como mínimo del 32 al 50%. Somos, previsiblemente, la región de España, si quitamos el norte, que menos capacidad tenemos de regular, o sea, de almacenar agua en nuestras propias infraestructuras y, luego, de alguna manera, también denunciar que otros usos que no sabemos si son eléctricos o energéticos están dificultando en muchas ocasiones que el regadío sea suficiente y, como ya han podido ver, desde el día 13 de agosto ya hay zonas de la comunidad autónoma que han limitado esa capacidad de riego. Entonces, por un lado, dar seriedad, porque en el caso del MITECO ha habido algunas declaraciones realmente increíbles en contra del sector productor perjudicándole y diciendo que era el culpable de la situación que nos encontramos ahora mismo de falta de agua y, por otro lado, la necesidad de que al menos se cubra con regulación y con capacidad de embalse las necesidades que tiene Castilla y León, al menos para estar próxima al resto de otras zonas de España. También desde Castilla y León, aparte de los 3,5 millones de euros que ya hemos puesto en funcionamiento hasta el día 3 de septiembre para todo lo que es el tema de abrevaderos, fuentes de agua, de la ganadería, vamos a estudiar, similar a lo que se hizo en el 17 y el 19, un apoyo económico a circulante para todo el sector, fundamentalmente para el afectado por la situación de la sequía y la intención es que ya de cara a las siembras que van los agricultores a ejercer y los ganaderos el trabajo de adquirir producto a lo largo de los próximos meses tengamos ya esa capacidad de circulante para poder acometer esa línea de ayudas. También comentar que estamos en los últimos trámites, lo hemos estado comentando, para la ayuda de los 3 millones de euros que tenemos puestos encima de la mesa para la construcción de nuevas instalaciones de cebadero. Salamanca es una de las provincias más dinámicas en ese sentido y que más cebaderos va a construir con esa línea de ayuda en los próximos meses. Y, aparte de eso, ahora estábamos tratando un poco lo referente a la convocatoria ya de elecciones a la representatividad de las organizaciones agrarias, que en principio el planteamiento legal es que se efectúe en el día 12 de febrero del año que viene. Gracias. 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 Gracias.